¿Cuál es tu hot take para el 2023? La mía para esta temporada es que Lamar Jackson va a ganar el MVP este año por segunda ocasión en su carrera. Veo un año muy fuerte para él. Yo creo que viene con una sed de venganza de entregarle a todos los que están dudando de él, los que lo criticaban cuando decían que no le tienen que pagar su contrato, que sí es porque vale la pena. Es un poder que constantemente le están diciendo que es alguien que no vale, aunque pruebe y pruebe con su... Cinco touchdowns, más de 300 yardas, rating de pasador perfecto y los Ravens de Baltimore aseguran el primer lugar en la conferencia americana después de aplastar 56 a 19 al segundo mejor equipo de toda la conferencia americana. Un Lamar Jackson que se va a convertir en el jugador más joven en la historia de la NFL en ganar dos veces el premio MVP. Sí, un Lamar Jackson que hace siete meses era agente libre, estaba a disposición de toda la liga y todos los dueños dijeron, Nel, así estamos bien. Y el día de ayer demostró por qué es hoy el mejor quarterback de esta temporada, el mejor jugador de esta temporada. Y si todavía sigues diciendo que Lamar Jackson solo es un quarterback corredor, hay dos sopas. Una, tiene ceguera y está bien, es una enfermedad. Una enfermedad, para eso estamos para explicarte lo que pasa. Dos, te estás haciendo loco, te estás haciendo güey, lo que ha hecho Lamar Jackson en la temporada y el día de ayer contra un rival fuerte, contra un rival de playoff, es impresionante y aquí el señor Emilio Torres lo cantó hace seis meses. Sí, pues muy contento por Lamar Jackson, que se ha demostrado que es un quarterback de élite, no solo porque es un quarterback diferente en todos los aspectos, pero las cosas que lo comparan con otros quarterbacks también es de élite. En semana corta, contra un... El segundo mejor equipo de la... El segundo mejor equipo de la confusión americana. Semana corta, después de viajar toda la... Jugar en San Francisco, viajas todo Estados Unidos, recibes a Miami y le pasaron por encima utilizando las jugadas de los Dolphins con movimientos antes de sacar la jugada. Impresionante, dominante, inclusive al final entró Taylor Huntley y tuvo otro pase de touchdown. Terminaron con seis pases de touchdowns con un Lamar Jackson que hace poco se había lastimado para toda la temporada su mejor receptor o su mejor arma aérea del año pasado, Mark Andrews. Un Lamar Jackson que se lastimó, su corredor titular, Jakey Dobbins, su corredor segundo cuadro, Keaton Mitchell y el día de ayer con Isaiah Lightley, con Patrick Ricard, obviamente con Steve Flowers y con todos los jugadores, dio una cátedra de cómo se juega la posición y aguados todos con cuidado que este equipo de Baltimore sea imparable y es el equipo que nadie se quiere enfrentar. Fíjate que subí ese video temprano para crear el show de hoy con ese video y ya lo subimos al grupo ahí que tenemos, estábamos armándolo y Julián nos ayudó a cortarlo y todo. Y dice Diego, ah, carajo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ser fan de Dallas te chinga, te daña, pero bueno. Oye, Ricardo, 28 años. Sí, yo estoy más jodido todavía. 56-19, el día de ayer los Baltimore Ravens aseguraron el primer lugar de la conferencia americana aplastando a un equipo de Miami, un equipo de los Dolphins que venía muy motivado, venía de ganar la Dallas de forma convincente la semana pasada en su propio estadio. El día de ayer les tocó viajar al noroeste de Estados Unidos para enfrentarse a una locomotora llamada Baltimore. A este equipo de Baltimore no le duele nada. Este equipo de Baltimore hizo lo que quiso. Estuvieron promediando 8.9 yardas por jugada. O sea, cada jugada que sacaban en promedio tenían prácticamente un primer 10. Fueron explosivos, corrió muy bien el balón. Al principio se empezó a cerrar, estaba un poquito cerrado el partido. Como que es como cuando entras a una pelea de box que están conociendo ambos boxeadores, se están midiendo, están checando el alcance, tirando jabs. Pero a partir del final del segundo cuarto, el equipo de Baltimore jugándose en cuarta oportunidad, encontrando a Isaiah Lightley. En cuarta oportunidad hay 7, algo así, ¿no? Con ganas y lo decía la transmisión. O sea, son... Es que estaban en territorio de Justin Tucker y estaba escuchando un vato que le va a Dolphins ahí en TikTok, hace videos de Americano, ¿no? Y que, güey, desde este punto supe que valió... O sea, no había manera que fuéramos a ganar. Estos güeyes salieron a ganar, estaban motivados, estaban en casa, no le tenían miedo a nada y todo le salía bien, güey. Porque era cuarta y 7 y le hicieron y... No tenían, no tenían, eh... Los Dolphins no tenían respuesta para el poderío ofensivo de los Ravens. Y lo más interesante, lo más chistoso, lo más irónico, esa temporada, desde la temporada pasada, lo que vino a revolucionar un poquito... No, entre muchas cosas que han revolucionado la liga recientemente, o los ciertos estandartes que hay en la liga, son esas famosas jugadas en movimiento, estos motions que manda Miami antes de sacar la jugada, donde ponen a Terry Hill con un poquito de vuelo, con un poquito de ventaja, y sale de adentro hacia afuera, corriendo la ruta pegada a la banda, ¿no? Ese movimiento, todos los equipos ya se lo copiaron y todos los equipos ya lo empezaron a hacer y quien más lo hace obviamente es Miami, Miami va a estar a perfección. El día de ayer, esa misma jugada que siempre manda el equipo de Miami, la saca Baltimore con Save Flowers, los defensivos de Miami se confunden, o sea, qué irónico que tú como Miami, esa jugada la ves todos los días, en los entrenamientos, en video, en tus partidos. Y no sabes cómo responder. Y no supieron cómo responder, se fueron todos con el receptor de adentro y agarra la Mark Jackson, ve a Save Flowers solo, le tira un pase precioso y Save Flowers, que es un santo dios, la baja y termina con un touchdown larguísimo de 75 yardas. Después, encontrando a Isaiah Lackley, lo decías hace poquito, hace unos minutos, o sea, Mark Andrews, repito, antes... El segundo mejor terreno de la liga, tercero. Esa es una, pero antes la ofensiva aérea de Baltimore, los últimos tres años, era Mark Andrews y se acabó, antes estaba de Marcus Robinson, estuvo por ahí. En zona roja, en zona roja entraban y no fallaban con Mark Andrews. Solo existía Mark Andrews y la Mark Jackson sálvanos con lo que puedas. Se lastima Mark Andrews y yo, personalmente, y muchos decíamos, Chini, puede que esto pueda ser un buen golpe para Baltimore, puede que les afecte bastante. Wey, Isaiah Lackley está teniendo un temporadón. Lo venía haciendo en las semanas recientes y dices, bueno, a lo mejor es un poquito de suerte, a lo mejor un error de la defensiva, pero ya es parte fundamental de esta ofensiva, complementando lo que ha hecho en la Bato City Flowers, complementando lo que hizo B.J. el de ayer. Inclusive, involucraron a Patrick Ricard en ese diseño de jugada. Otro diseño de jugada, muy tipo lo que hace San Francisco, muy tipo lo que hace Miami. O sea, parecía que Todd Monk, el coordinador ofensivo de Baltimore, decía, a ver, ¿qué juega de ustedes en esos bato? No es como para borrarnos de ellos casi, casi. O sea, ¿qué juega haces en ellos que yo también puedo hacer? Y dos veces encontraron a Isaiah Lackley, un touchdown al segundo, estaba solo, Patrick Ricard estuvo solo, Safe Flowers estuvo solo. La verdad es que todo le salió bien. Y en defensiva, ojo, esta defensiva detuvo a San Francisco el lunes pasado, ¿no? Hace ocho días, hace siete días. Tienen a los monos y a los jugadores para detener ese centro del campo que tanto le gusta atacar a las ofensivas de Cado Shanahan. Que recordemos que Mike McDaniel es una versión de la ofensiva que tiene Cado Shanahan. No porque Baltimore pudo detener a San Francisco y Baltimore pudo detener a Miami, significa que los demás equipos lo van a poder hacer. Porque tienes que tener, número uno, un buen coordinador defensivo y número dos, a los monos y a Rockwell Smith que están ahí cubriendo el centro del campo. Si no tienes a un Fred Warren, si no tienes a un Lanebacker que pueda ocupar este terreno, difícilmente lo van a poder replicar. Y el día de ayer a esta defensiva todo le salió. Y, veas lo importante, sin Cado Hamilton, la semana pasada Cado Hamilton contra San Francisco tuvo un partidazo. Dos interceptions. Fue fenomenal. Dijimos, no mames, Cado Hamilton está par. Es un jugador defensivo el año casi, casi. Y el día de ayer no jugó y aún así fue dominante. Marlon Humphrey salió lastimado creo que en el segundo cuarto. Salió lastimado gran parte del partido. Primero, creo. Primero. Es que yo creo que todo eso porque es lo de Mike McDonald del coordinador defensivo de Ravens que yo no sabía mucho de su existencia porque es un coordinador defensivo de 36 años pero están diciendo en otros medios que es como el Cado Shanahan pero de la defensiva ahorita moderna. Trae jugadas nuevas modernas y dicen que va a ser en dos años va a ser que coche de otro equipo. O el siguiente, güey. El siguiente año. Es el siguiente de Dimi Corrines. Oye, yo ahorita cada que veo un lesionado en Ravens ya ni me preocupo. Como que siento que van a encontrar una respuesta van a encontrar un reemplazo que next man up, ¿no? Como dicen siempre estar preparado cuando sea tu turno lo tienes que aprovechar. La mentalidad la cultura ganadora de este equipo. Pero pues ahí está siempre una... Ahí sí lo tienen bien trabajado, güey. Bien desarrollado. Todos sus suplentes los seleccionaron por algo. Fueron por ellos en agencia libre en intercambios en el draft por algo. Creen en ellos y ellos creen en el equipo creen en el sistema. Les ha dado un súper punto. En ofensivo y en defensivo. O sea, sale Mark Andrews y en su momento sí fue que chin. Pero luego me acordé lo he hecho bien incluso con Mark Andrews. Creo que ahorita lo va a ver como una oportunidad y lo vio como una oportunidad el día de ayer únicamente dos recepciones. Una fue un touchdown de 35 yardas el otro un touchdown de 7 yardas. Pero que Todd John el primero no fue de cuarta y tres, ¿no? No, si no se vea como cuarta y seis o algo así, güey. No recuerdo así. Sí, se pasó a lanza. Pero no mames. Habla de números impresionantes que tuvo esta ofensiva de Baltimore el día de ayer que, repito, o sea, lesiones que se han acumulado durante la temporada. Obviamente Mark Andrews luego Keaton Mitchell que era el corredor explosivo, ¿no? El home run hitter como dicen, dar un acarreo. El tipo se lo puede dar 50 yardas. Aún así, el día de ayer la ofensiva casi 500 yardas totales promediando 8.9 yardas por jugada contra una defensiva de Miami que había estado jugando muy bien las últimas semanas que se estaba ganando respeto que con el coordinador defensivo Vic Fangio y con el regreso de Jalen Ramsey como que ya habían encontrado algo de ritmo, algo que construir antes de los playoffs y llegaba el timor y sácate, güey. Lamar Jackson tuvo más pases de touchdown, tuvo dos pases de touchdown más que pases incompletos, güey. Su tercer partido con rating de pasador perfecto. Compañía con Tom Brady que también tuvo tres, Peyton Manning que también tuvo tres, Kurt Warner que también tuvo tres y Big Ben que también tuvo tres. Todos estos güeyes o están en el Salón de la Fama o van a estar en el Salón de la Fama en cuanto sean elegibles y Lamar Jackson Lamar Jackson ¿Quién es ese güey? Nomás tiene 26 años, mamón. Es más joven que Joe Burrow. ¿Cuál tiempo le queda para jugar, güey? Otros 10 es fácil, güey. Y está evolucionando su juego, o sea. Sí, en los primeros años corría demasiado. Ahorita únicamente se siente como que corre cuando lo necesita. Pero en realidad su prioridad esta temporada es encontrar el pase, güey. Extender la jugada dentro de la bolsa. ¿Y qué cabrón de lo que dices? La narrativa de Ravens este año era de que ¿Sabes qué? Lamar Jackson siempre lo echó de manera de élite sin armas más que Mark Andrews. Siempre lo echó sin armas. Este año era raza. No, es que este año ya tiene armas. A ver, no tiene armas. Tiene a Sea Flowers y tan tan. Bueno, Rashard Bidman es un vato. O sea, son las mejores armas que ha tenido en su carrera y con eso puedes ver el potencial de Lamar Jackson como élite que en realidad es. Todos han jugado muy bien. Sí, todos estos son buenos. Me encanta Sea Flowers, me encanta OVJ, me encanta Isaiah Lackley como están jugando esta temporada. Pero seamos realistas en cualquier otro equipo serían una tercera o cuarta opción. Lo que yo sí que he comentado, perdón, a diferencia de este año que es como que algo especial lo que está pasando con Baltimore, lo que estaba diciendo ahorita Diego de que Next Man Up, eso no pasó el año pasado. La raza se lastimaba y todo. Bueno, se lastimó Lamar Jackson, güey. Digo, sí, al final de semana. Él es el común de un mirador, güey. No, claro, claro. Pero se lastimaba un receptor, nadie brillaba más. O sea, todo el mundo, alguien se lastima. Es que ahorita también ya tienes algo de profundidad. O sea, ya Draft está Six Flowers y te trajiste a OVJ. Sí, pero el tema que decía, sí, para mí no tiene ni un arma más que Six Flowers. El tema de OVJ, a ver, tiene un cuerpo de 75 años. Ayer sí jugó bien, tuve una recepción nomás el OVJ. ¿Pero qué recepción? Incluso en sus buenos juegos son tres, cuatro recepciones. Lo involucran poco porque sí está ruco, sí es propenso a lesionarse, pero lo mismo, o sea, el esquema, el esquema, el nivel de Lamar, la profundidad que tiene en la posición de receptor, incluso Rashad Bateman tuvo un buen juego el día de ayer también. ¿Sabes cuáles son las dos palizas más grandes en la historia de los Ravens? Los dos partidos con más puntos en la historia de los Ravens. Fue ese partido, creo que fue semana uno, en 2019, para abrir la campaña de MVP de Lamar Jackson. Contra Miami. Que visitan a Miami y meten 59 puntos. Ganan por marcador de 59-10. Fue el juego inaugural de la campaña de MVP de Lamar Jackson. Y por pura coincidencia, este juego pasado, semana 17, reciben a Miami, ganan por marcador de 56-19 en el juego que concluyó la temporada regular de MVP para Lamar Jackson. Asumiendo que no va a jugar la próxima semana y asumiendo que va a ganar el MVP porque ya con... que tiene de favorito como... Básicamente lo tiene asegurado y ok, los números, tal vez Pretty tiene mejores números, tal vez Duck tiene mejores números, pero victorias de calidad las pruebas con lo que medimos a los coreback durante la temporada. Cada que hacemos una previa, cada que hacemos un resumen de un juego de que, oye, esta es la prueba más importante para este equipo. ¿Cómo se van a ver contra otro equipo de playoff? A ver cómo les va. Semana 7, primera prueba para los Ravens. Reciben a Detroit, ganan por marcador de 38 a 6. Semana 9, reciben a Seattle, ganan por marcador de 37 a 13. Semana 15, oye, los jaguares van bien de que tal vez pueden hacer algo de ruido, tal vez te pueden dar pelea. Vas a Jacksonville y ganas 23 a 7. Semana 16, o sea, corridito, o sea, estos tres juegos son las tres pruebas corriditas y en las tres dominaste. La más importante, semana 16, vas a San Francisco y acabas con la campaña MVP de Brock Purdy, tienes un partidazo en defensiva y en ofensiva y dominas. Semana 17, esta semana pasada, dominas también el equipo de Miami y quién te va a dar pelea en los playoffs más que tus rivales divisionales que serían Cleveland y Pittsburgh se anda queriendo colar por ahí. Pittsburgh se puede llegar a colar. Los odio. Y algo que no hemos mencionado lo suficiente, recordemos que Ravens es el número uno ahorita en la NFL corriendo la bola y recordemos con quién lo están haciendo. Gus Edwards y Justice Hill son nobodies, eran el tercer y cuarto corredor de Baltimore. Entonces, habla de cómo las defensivas se tienen que preparar para Lamar Jackson. La semana pasada que mencionabas, Diego, es el mejor linebacker de la liga actualmente, es el mejor linebacker de esta generación. La semana pasada a Lamar Jackson le hizo ver como Bambi en patines, como Bambi en yellow plan. O en patines también. O en patines se fue más... Oye, para agregar a eso el juego que... Y ya para continuar, entonces, ahorita yo creo que ya está consolidado Lamar Jackson como el corredor número dos de la liga, después de Patrick Mahomes, y ya las narrativas, cualquier contexto que le pongas en la... de lo quieras poner, creo que ya cumplió todas las preguntas que tenían de él. El tema con Lamar Jackson, del tema de que si es MVP o no va a ganarlo, yo en la mañana quizá metí a PlayDweb en PlayDweb, ya sí que lo puedes meter, ya está con el candadito, ya no te deja. O sea... Ya se acabó. Porque ya se acabó, y luego Diego subió hace poquito al grupo de una página gringa de apuestas y está en menos dos mil, güey. Ya se acabó. Eran menos veinte mil. Perdón, menos veinte mil. Veinte mil, no, dos mil. O sea, por eso PlayDweb te dice, conmigo no, güey. Me metí a checar y el favorito era Dak Prescott con más mil quinientos. Y dije, ah, caray, ¿y Lamar? ¿Qué pasó? No, no, creo que no, cabrón. Y ya me fui hasta abajo y sale Lamar Jackson con un candadito porque ya no lo puede meter. Mi estimado, Ricardo. Dime. Miami, la semana pasada contra un rival de PlayDweb gana en casa de forma sólida, ¿no? Convincente. Pero ganó, fue el mejor equipo. Ganó. Y un equipo de PlayDweb, bien. El día de ayer le toca enfrentarse contra esta locomotora que hemos visto como la locomotora aplasta a otros equipos de PlayOff como Detroit, como San Francisco, como Jacksonville, etc. Y pues sobre todo Miami. Miami creo que sigue siendo fuerte y se juega la vida este fin de semana el domingo por la noche contra los Buffalo Bills. Si gana... Se puede jugar más que la vida, güey. La neta. ¿Por qué? Bueno, es que, bueno, hace rato vi un tuit que decía que si ganaba Jacksonville y ganaba otro equipo y otro partido entre, no me acuerdo quién era, no quedaba empatado. Si perdía Miami puede caer fuera de PlayOffs. No, no, no. Miami ya está... Miami ya está... Quien puede caer fuera es Buffalo. Entonces me engañaron. No, no. Es que Buffalo puede caer o segundo de toda la americana o puede caer eliminado. O sea, Buffalo es que se juega la vida. Miami solo se juega el primer o último lugar. A lo que voy es, ¿qué tan preocupado? Bueno, aquí estamos viendo los play-offs para la conferencia americana entrando a la semana 18. Ya está clinch entonces Miami. Ravens, Dolphins y Chiefs ya hicieron clinch a play-off. Ok. Baltimore y Chiefs ya se duraron su división. Ok. Después, Browns ya hizo clinch también a play-off y Buffalo, Colts y los demás no. O sea, quedan tres lugares y hay cinco equipos. Y Colts y Texas juegan la siguiente semana. Correcto. ¿No había Churros ahí? Sí, no cupieron. Un poquito más abajo, yo creo. Es que Twitter solo te deja 150 caracteres. Ah, bueno. Con razón. Pero aguanta. Este equipo de Miami Sí, dime. volvió a jugar sin Jalen Waddle y todo parece indicar que tampoco va a poder jugar este fin de semana. Gary Kills se ha lastimado en las últimas series ofensivas y ni siquiera lo metieron. Bradley Chubb parece ser que se ha perdido toda la temporada. Qué necesidad de eso es lo que hay que comentar, ¿no? Sí, sí. Había pasado hace un par de semanas la lesión de Jalen Phillips, su otro pass rusher que había samienza fuera toda la temporada. O sea, justo con el equipo de Miami se empezaba a ver bien ya con Jalen Ramsey y ya que pudieron detener a Dallas que también las últimas cinco o seis semanas son de las mejores defensivas de la NFL. Cuando empiezan a entrar en ritmo empiezan a caer las piezas, te aplasta Baltimore y ofensivamente también tienes dos lesionados importantes que pueden ser o no de gravedad. ¿Estás preocupado por los offense? ¿Estás desilusionado o todavía crees que pueden competir en playoff? Mira, la meta sí es va a seguir siendo va a seguir siendo buen equipo por el hecho de que McDaniels es muy buen coach, sabe cómo abrir sus huecos. Lastimosamente, ayer se vio perjudicado cuando le quitas la primera lectura a Tua, que es algo que tú has comentado varias veces en el programa de que ese güey en cuanto hace, digamos, saca la bola, snap, o play action, lo que sea, ese güey voltea y eso no va a tirar la bola, güey. Y ayer, que lo hicieron, esperaste un poquito más. Lo estaban esperando. Sí, o la bola la volaba, o sea, le ponía mucho aire a la bola o no llegaba a los pases o al pie, o se vio como que muy perjudicada, muy perjudicada, perdón, la ofensiva cuando esa primera lectura no estaba. Obviamente también tuvieron sus jugadas que sí estaba y se veían los huecos de verde, que siempre hemos dicho de Miami. Sí me preocupo por el hecho de que las defensivas puedan hacer eso. No todas pueden porque no todas tienen el esquema y los monos que tiene Baltimore, ¿no? Claro, pero esas lesiones en defensiva sí les van a poner como que los puede perjudicar porque te pueden anotar más puntos. No es una defensiva muy buena, sí ha estado mejorando esas últimas semanas como hemos dicho, pero ahorita con esas lesiones pueden batallar macizo. No me preocupa mucho, pero pues sí está como que... Pero les puede complicar porque ellos están esperando terminar como segundos de la conferencia, recibir gran parte de los play-offs en casa, pero si pierden contra Búfalo... Este juego contra Búfalo va a ser muy importante para Miami. Domingo por la noche. Deja tú, o sea, ya están clinchados de play-offs, pero anímicamente volver a perder contra un rival divisional e ir a otro estadio y decir, madre, vamos a poder hacerlo, va a estar pesado. Lo que estaría interesante es que hagan en Miami y que se acomen los resultados y pueda haber revancha de Miami contra Búfalo en la primera semana de play-offs, pero eso lo veremos. Tenemos mucha semana para platicar. El siguiente partido que se acaba el tiempo después, el sábado por la noche, otro partido de play-offs, otro partido entre dos de los mejores equipos de la conferencia nacional en la AT&T Stadium. Los dones de Detroit visitaron a los Cowboys de Dallas con un final que estuvo interesante, por decir lo menos. Vamos a irnos rápidamente a un pequeño resumen del partido y después entramos a la polémica. Rápido, Dallas ganó 20 a 19. De esta forma, los Cowboys y con la derrota de Philadelphia que vamos a comentar más adelante, los Cowboys tienen todo o tienen la mesa servida y controlan su propio destino para ganar la división Estela Nacional y de esta forma caer en segundo lugar de la conferencia. Por su parte, Detroit al perder el sábado, prácticamente ya perdieron la posibilidad de caer como 1 o 2 y ya está muy difícil. Ya prácticamente están como en tercer lugar. Tendría que pasar muchas cosas para que no queden como en tercer lugar. Detroit, que todavía tenía esperanza de escalar en el sembrado de los play-offs, ya se la peló por haber perdido. Habiendo dicho eso, fue un partido muy entretenido. Fue un partido donde City Lamb tuvo 227 yardas. Vimos jugadas explosivas. Amon Rossin Brown también tuvo casi 100 yardas. Fue un partido que se definió en los últimos minutos. Vimos de un lado un equipo de Detroit que de visita fue agresivo. Vimos engaños de patada que le salieron al equipo de Dan Campbell. Se la jugaron tres veces en cuarta oportunidad. La te lo sé tocar. Dos veces convirtieron. Fueron agresivos. Un partido donde Detroit tuvo más yardas. Detroit tuvo 420 yardas. Y Jared Goff en general tuvo un buen partido pero tuvo dos intersecciones costosas que son como estas muy especializadas de Jared Goff. De esta forma, Dallas con un buen partido de Dak Prescott que lanzó una intercepción en la primera mitad me parece que supuestamente no hubiera sido porque era castigo que no se marcó. Eso no importa. En general creo que tuvo un buen partido y sobre todo la estrella de la noche la estrella que más brilló en la AT&T fue City Lamb. Ah, perdón. No, fue City Lamb el Cordero de Dios. Repito, 13 recepciones 227 yardas. Un touchdown que rápidamente rebasó a Michael Irvin el receptor de la fama de los Cowboys para más recepciones y yardas en una temporada de los Cowboys. Lo hizo en 16 juegos. Igual, lo hizo en 16 juegos al igual que Michael Irvin. le pidieron este doping al City Lamb. Siempre pasa, siempre que un jugador tiene un partidazo. Debería ser como random. Oye, pero cada vez siempre es por mensaje de texto, ¿no? A ese güey le dieron una hoja tal cual. Fíjate que hay tantas cosas de internet que ya no sé qué es verdad y qué no, güey. Igual y se lo puso un compa y alguien del equipo se lo dejó en el vestidor. Pero está chistoso entonces hay que pensar que es verdad. La verdad, si te piden anti-doping entre semanas es como una medallita, o sea, te pasaste a ver. Estoy mamadísimo. Y para donde lanzas, no dije esa palabra. Ok, habiendo dicho todo esto, vámonos al final en la jugada polémica y la jugada controversial. Hubo varios. Empecemos con la más llamativa, la más mediática. Quedando escasos 23 segundos en el reloj en el cuarto cuarto. Abajo por 7 puntos. Jared Goff encuentra a Monroisin Brown y anota un touchdown. De esta forma el marcador se pone 20 a 19. Con 23 segundos en el reloj en el último cuarto abajo por un punto. Dan Campbell, yo creo que de forma correcta decide irse por dos puntos para ganar el partido. Estás de visita. Hasta ahí va bien. Estás de visita. Dallas ya estaba moviendo muy bien la pelota por aire. Siri Lamb estaba imparable. Creo que la decisión de jugar por dos puntos fue la correcta, acertada bien ahí. Todos los analytics, todos los modelos estadísticos te dicen, juegatela, ten huevos. Y si algo es ahora Dan Campbell son huevos. Sobre todo sabiendo el contexto que Dallas en casa es muy bueno y es difícil que la vayas a ganar en tiempo extra. No, muy bueno. No pierde en casa. Entonces sí, era la decisión correcta. de la jugada. Después de que deciden jugársela por dos, Dallas, Detroit va a sacar la jugada y justo antes de sacarla Dallas pide un timeout. Creo que esta también fue buena decisión de Mike McCarthy. Mike McCarthy dice, ah, ok, ya sé qué vas a querer hacer, déjame preparo. Bien por Mike McCarthy, hasta ahí. ¿Quién sabe? Pero continúa. No, porque te quedan poco tiempo y todavía puedes tener una posición más. Pero creo que tenía en ese momento tres timeouts. Ya, tenía dos timeouts y se quedó con uno. Pero está bien porque dices, ah, bueno, así te vas a formar, déjame preparo bien. Pero yo creo que Mike McCarthy ¿cuánto quedaba para aquí? 23 segundos. No alcanzas nada. Sí, es más probable que ganes el juego como Dallas en esa jugada que con un gol de campo largo. Bueno, habiendo dicho todo eso, hasta íbamos todos bien, pide el timeout Dallas y ya se repite la jugada en dos puntos. Detroit en la pelota de la llena a dos, jugada para ganar el partido o perderlo. Y cuando hacen ese cambio de jugada, Detroit mete a hombres al, mete a linieros a la alineación, a la formación. Mete un par de linieros, entre ellos estaba este skipper, el linier, el número 70 y el número 68. En ese movimiento de jugadores de linieros, una práctica muy común es que solo puede haber cinco jugadores que salen por pase. En cada jugada, por regla, únicamente tiene que haber cinco protegiendo y cinco que pueden salir por pase. Así funciona. Si tú tienes a un gordito, a un liniero ofensivo, que tiene un número de los 50 a los 70 y en una formación lo vas a alinear para que salgan por pase, se tiene que reportar. Para eso tiene los números en la NFL. Por eso los centros no tienen el número 4. No, pues para que un poquito de orden es por regla. Si tienes el número 50 al 70 y vas a salir por pase, tienes que decir al referee, hey, voy a salir por pase. Y la señal universal es voy corriendo al referee y le hago así. Le dices, soy elegible y le hago así. Es como la señal universal. Punto es, parece ser que los leones de Detroit habían estado mandando a un jugador que es Skipper como jugador elegible para esa jugada durante muchas veces en el partido. Lo estamos viendo. Solo que para esa jugada en particular mandan a Skipper, pero Skipper no es quien iba a salir por pase. Fue Decker. Decker estaba dentro de la formación, dentro del huddle. Entonces, parece que el referee, el referee se confunde. Skipper viene de acá abajo. Skipper es el que viene de abajo. Es que lo mandaron así para confundir a Dallas. Lo mandan así para confundir a Dallas, que está bien como estrategia, está interesante, pero al final de cuentas, el referee, tú puedes confundir todo lo que quieras, pero el referee, antes de que salga la jugada, pone el altavoz del estadio. Raza, el número 70 es elegible. De esa forma, Dallas sabe, ah, ok, tengo que cubrir a Monroe St. Brown, a Jameson Williams, a Laporta, y también al 70. Ah, ok, aquí estamos todos, puede salir por pase. El referee se equivoca. En vez de decir el 68, dijo el número 70. Estúpido. Al revés, ¿no? En vez de decir 70, dijo el 68. No, 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 dijo el 70. 68, el que ha salido por pase. Sale la jugada, hace una movida, y agarra a Jared Goff, y encuentra solo al 68, touchdown. De repente, después de mandar eso, es, oye, castigo, hombre ineligible, recepción. Y es que no se preocupó de ese hombre por lo que anunciaron. Claro, entonces, pero, claro, anota el touchdown y marca, hombre ineligible, ese güey no es elegible, es 68, y no se reportó como elegible. Pero luego los editores dicen, no, güey, yo sí me reporté, tú te equivocaste, dije 70. Y ahí como que entran los dimes y directes, el referee dijo, ese güey nunca dijo que el número 70, y el otro güey dice, no, güey, sí te dije. Entre son peras y son manzanas. También lo que decía en una transmisión, es que si escuchas que no dicen tu nombre, a ver, güey, también tienes que regresar, pero ya es mucho peor. Sí, porque ojo, también como que del lado de Detroit es, oye, güey, en el altavoz del estadio y revisé, el reloj estaba parado, como ya han pedido time out los de Coscow, es como que el reloj estaba corriendo. En el micrófono del estadio dijeron, Raza, el 70 es elegible. Y yo como 68, si no escuché 68, igual estás concentrado y no lo que sea. Ajá, estás súper concentrado, estás alineado. Pero oye, tienes un staff, tienes un staff de 100 pelados y ninguno de los 100 pelados se dio cuenta que dijeron 70 meses 68. Está raro. El punto es que en esa jugada, el que la caga es el ref. Lo suspendieron, ¿no? Lo suspendieron y ya no va a poder ser referee para los playoffs. Es que es algo que también creo que lo hemos platicado aquí, güey, es necesitar un poquito de más de castigo, o sea, no vas a ser referee de playoff. Tantán, güey. No se verían poder equivocar así. O sea, por ejemplo, hay corredores, Josh Jacobs, que baja el casco para meterse una pinche jugada por el centro. 15 mil dólares de multa, güey. 70 mil dólares de multa. Pero las multas irían después. No, claro. Pero porque ahí estuve en una multa, güey. Ah, ok, ok. Eso es lo que pasa. Una sanción más importante. Ah, ¿sabes qué? Los referees siempre es así. Los califican mediante su desempeño de temporada y lo único que no hacen es que no vas a playoff, no vas a Super Bowl. ¿Sabes qué es lo más raro? Como que un referee, lo que le puedes pedir a un referee que se equivoca es que marca un holding o no lo marque. Porque, ¿sabes qué? Tenía mal ángulo y lo marcó de saber, ok, son errores humanos, pero son como que de vista. Pero errores de concentración de cómo operar el reloj de un partido y cosas así, es vuestra. Sí, también hay castigos muy obvios que no los marcan. El castigo que no se marcó y como que es, si le vas a Dallas vas a decir, oye, pero qué tal el tripping que le marcaron a Ferguson o a Tyren. O Henderson. Que era del de... El que hace el tripping. A ver, mira, lo más rápidamente para poner en contexto. Quedaban, esa jugada que estoy haciendo yo, quedaban dos minutos en el reloj. Primera y diez, Dallas la tenía en la veintinueve de Detroit. Agarra la penaltación de Tony Pollard, avanza siete yardas, es segunda y tres en la veintidós de Detroit. Sin embargo, a Henderson, el tight end, le marcan tripping. Tripping es meter la pata. Y si meten la pata, te hacen quince para atrás. Después de que te hacen quince para atrás, Dallas tiene primera y veinticinco. O sea, de tener segunda y tres, los mandan a primera y veinticinco cuando quedaban dos minutos en el reloj. Ahí sí Dallas lo ha hecho un primero y diez, se acaba el partido. Con tres yards que le faltaban, X. Realizando la jugada, Henderson ni siquiera hace tripping, güey. Fue Hutchinson. Fue Hutchinson. O sea, no solamente no marcaste el tripping de Hutchinson, sino que se lo marcaste al otro, güey, y me quitaste quince yardas. Todavía ese error, que también es una pendejada y que también es, la neta, lo perdonamos un poquito más porque es de vista. La neta, cuando son muy rápido y son dos patas volando, no viste si es la que tiene el pantalón blanco o el pantalón plateado, güey. Pero el de manejar el reloj de juego, dices tú, el como que jugadas puntuales de quién entra y quién sale, como que está, no sé. Sí, está cabrón, güey. Pero, fuera de esas jugadas, también, lo que tiene Dallas en su contra, güey, es el manejo del reloj, güey, y las jugadas importantes al final, güey. Qué pedo, güey. O sea, siempre primero y diez era, vamos a correr la bola. Y los últimos, el último drive, que no quiere correr, no necesita correr la bola, no corre la bola, güey. Tira tres pinches. Lo anunció Drake en la transmisión. A ver, este juego ya se hubiera acabado, Dallas ya lo hubiera liquidado por la intercepción que acaba de hacer Wilson. Y no lo pudo liquidar. Ese tema es específicamente coacheo, y yo creo que el coacheo va de ambas partes del balón. El coacheo, muy mal coacheo de Mike McCarthy para no acabarse el reloj, que la tuvo para acabarse la... Digo, Dak Prescott también es un correcto franquicia, ese pase que tira... Deberías saber qué no tiraron, ¿no? Correctamente. Eso, la ría de Dallas. Se va en el otro lado y Detroit tiene la bola en el two-point conversion que estamos platicando. Hacen el penalty por el error de las cebras, lo que tú quieras y te vas a las siete. El tema de jugártela en las siete, en la NFL, contra la defensa, como Dallas, ya es negligencia. Eso fue NFL, sí, terco. Es negligencia y terco como coacheo es nomás tomar riesgos por tomar riesgos. O sea, aferrarte a tu mentalidad de que tenemos unos huevos y les salió porque hubo un castigo, pero no fue lo correcto. Sí, no fue lo correcto. Y Mike McCarthy le hizo el paro y le regaló a tomar riesgos. A ver, ahora en la cuatro la vuelves a tomar el mismo error. O sea, ya también tú como coach no puedes tomar esos errores. Entonces, yo lo que veo de Dallas y Detroit muy parecidos es que tienen los monos, tienen talento, incluso son buenos coaches, pero en fútbol situacional hacen errores de maneras repetidas. Sí, quiero que lo dices, como dices tú en la dos, te la juegas en dos puntos, correcto, analytics, huevos, entender la situación, perfecto. Incluso los analytics te dicen, sabes que la probabilidad de que lo consigues es el 45%, pero como es contra Dallas es menos probable que lo recuperes en overtime, juegatela. Pero en la cuatro y en la siete. Creo que salió, bueno, yo vi un tweet que decía en la dos, dale, pero ya castigo para atrás, no mames. Tu porcentaje de probabilidad baja, era negativo creo, en la siete, después en la tres, en la cuatro también era bajito, y nadie le está echando la culpa a Jared Goff que su último pase lo tiró atrasado, si le hubiera tirado, hacia enfrente, con ventaja al receptor, hubiera sido dos puntos. Ahorita el tema es el castigo, pero es un error por falta de talento lo que tú quieras en ese último pase, cuando estás parado con tu point conversion en la siete, ya está en el momento como dices tú, a ver güey, para eso te pagan tantos millones, no puedes tomar ese error tan tonto. Sí, ya fue necio, es el niño necio, me recuerda a mí cuando meto apuestas y no pega la primera, ni madre, hasta que pegue, metes una tras otra. Así es güey, no más que ponía el seco. Iba por el empate güey, yo creo que el momento le hubiera traído macizo Detroit güey, porque dijo, ah, ¿sabes qué? Los paramos, anotamos, empatamos, tenemos todo el momento nosotros, nosotros nos vamos a parar en caso de que ellos reciban la bola, dale güey, hay que ganar este pinche juego en overtime. Oye, pero yo sí quiero comentar un poco más del partido como tal, porque creo que, o sea, se resume en una sola jugada, porque así acabó y estuvo controversial, pero para mí lo más importante en este partido, lo que dije en la previa, era una prueba para Detroit, no tanto de ganar, pero de mostrar que perteneces, que puedes darle pelea de visita al segundo equipo más fuerte en la conferencia, porque Dallas es el segundo equipo más fuerte en la conferencia, ya de ganarle a San Francisco sería un milagro, sería, sí, sería un milagro, o sea, es imposible, no le estás tirando a eso este año, este año quieres ganar un juego de playoff, y si bien te va, ganar un segundo juego de playoff contra alguien como Dallas, alguien como Philadelphia, quien sea que gana esa división, ¿no? Y, y, y si pertenece, y tuvieron un partidazo, sobre todo, en la defensiva que veníamos criticando, cómo lograron limitar a la súper ofensiva de, bueno, a City Lab no tanto, pero, sí limitaron esta ofensiva, esa jugada, el touchdown de 92 yardas, de City Lab, iba a ser safety, que juega Dak Prescott, iba a ser safety, no, el, 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 no le pegó porque, no sé si fue un miedo que le marcaran el castigo, pero literal, nomás como que, rosa a Dak, Dak ni siquiera se movió, Dak como que, dijo fuck así, ya lo tenían, y, ay wey, no me tocó, y sale la bolsa, encuentra a City, y vámonos, pero ese fue un swing de nueve puntos, no, o sea, hubieran, iban a ser dos puntos para Detroit, fueron siete para Dallas, mamón, eso cambió el juego por completo. Pero rápidamente, el otro swing fue el fumble. Exacto, sí, 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 o sea, como que al final todo se, todo se, se balancea, no se vibra, pero de igual manera fue un juego muy cerrado donde, primeros y 10 es, Detroit tuvo 21, Dallas 17, yardas por jugada, Detroit tuvo 6.3, Dallas 6.2, yardas totales, Detroit tuvo 420, y Dallas 3.84, zona roja, Detroit con 4 visitas, 2, o sea, 50%, y Dallas con 1 de 2, 50%, cerrado, rivales similares, rivales del mismo nivel, que en playoff todo puede pasar, y bien por Detroit, Hutchinson, más que nada, el partido que tuvo Irene Hutchinson, 3 sacks, 4 tacladas para pérdida, y 5 golpes al coreback, fue el juego de su vida. Oye, el tema que sí está preocupante de Dallas, es obviamente que ya se había platicado anteriormente, son los linebackers, este, están muy flajitos, están muy flajitos, que no saben detener el juego por tierra, pero también algo que era una fuerza de Dallas en años pasados, y este año ya se cayó, porque no pudo llevarse la batuta, es el tema de Tony Pollard, que no puede correr la bola en situaciones importantes, siempre Dallas que está en, 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 cuarta y uno, tercera y uno, lo que sea, lo quiere resolver con el brazo de Jack Prescott, no es una amenaza Tony Pollard para, para, para la zona roja, no es, y es un jugador que para corto diagres no soluciona, y ha dejado mucho que dejar este año Tony Pollard, y eso va a ser algo que en playoffs les va a afectar. ¿Te acuerdas la que no pudo llegar en Miami, güey? Estás al corredor de poder, en Miami que cortó para adentro. Sí, güey, qué estúpido, pero bueno, vamos a sacar el tiempo, este tipo de espano grande. Dejemos de ver este show, vamos a ver el tipo. ¿Por qué está encima? No, 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 dejaron a su madre. No, 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 ¿cuánto, güey? Pero, nada de la experiencia. ¿Cómo, güey? Tú no tienes nada que hacer. Nada. Pero, creo que la gente no ha visto eso. Quitándole la bola. ¡Gracias!